¡Tú dale, dale! Pues tener el privilegio de llegar a sus hogares y estar atentas y atentos a lo que nos quieran decir y comentar. Buenas noches a quienes vayan llegando. Gracias, gracias de verdad, porque para nosotros pues es un privilegio siempre tener gente pues cada noche con nosotros. Y es que, bueno, hoy me toca a mí solita y les decía a mis compañeros que estoy como la loquita compartiendo, haciendo de todo de tocho morocho. Como cada noche agradezco la presencia de mi querido hermano y amigo David Salazar de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Mi querido David, te agradezco profundamente cada noche y seguimos, y seguimos aquí de pie. Gracias, amigo. Te bajo para los cables digitales, hermano. Tu tacita, ¿dónde está tu tacita que me prometiste que ya ibas a sacar tu tacita, hermano? Salucita. Eso. Ay, ¿qué pasó con la de charlas de café? No, no, no. Tú me estás haciendo puro chanchullo. Me cae que sí. Gracias, hermano. Te bajo. Muy amable. Buenas noches. Hoy en la primera fase de interpretación estará con nosotros Cristina Lobo, intérprete de lengua de señas mexicana. Y en la segunda fase estará con nosotros Dalia, quien estará interpretando también en lengua de señas mexicana. Y que agradezco profundamente porque además hoy, en lo particular, estuvieron súper chambiadoras. Las vi por ahí en la interpretación de lengua de señas mexicana con la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quien pueda verlo, por favor. Se presentó un protocolo para personas con discapacidad muy, muy interesante y muy ad hoc con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero además innovador de la autoría de la magistrada Carmen Carreón. Estuvieron hoy compartiendo magistradas y magistrados muchas felicidades de verdad por ese libro, ese protocolo, esa obra maravillosa, muchas felicidades. Y bueno, pues buenas noches a mi querida jefa Anabel Arellano que ya está dentro del chat y gracias a todas y todos los que nos acompañan y que están haciéndonos el honor de estar aquí con nosotros. Y hoy es que el tema es buenísimo. Vamos a arrancar con un tema muy interesante sobre la discriminación. ¿Por qué debemos hablar de este tema de discriminación? Y ahí se está atravesando mi amado esposo en producción porque no cerramos la puerta. Muchas gracias, mi amado esposo, que se vien por la ventana. Gracias. Y bueno, para empezar con este hermosísimo tema, lo que les voy a pedir es que pongamos, pues tratemos de poner nuestro volumen en alto porque lo que vamos a hacer ahora es transmitirles un video. Este video lo pone, bueno, es una campaña que se hace de la UNICEF y la UNESCO en abril, que es el Día Internacional para Erradicar la Discriminación en el Mundo. Y entonces lo que sucede en este video que vamos a tener la oportunidad de ver es un grupo de niños gitanas y gitanos que están identificando en un video, en una palabra, qué significa ser gitano. Entonces, lo voy a compartir, por favor, y ahí están los cables que me están ayudando ya a compartir el video. Muchas gracias porque ya nos va a mandar el video mi querido David Salazar. Muchas gracias. Y ahí está. Vamos a verlo completo. No sé si ya se está viendo. Ya se ve. Ok, muchas gracias y le vamos a dar. Por favor, pongan mucha atención. El contexto son niñas y niños gitanos y gitanas. Hola, soy Samara. Soy Lulita. Me deseamos rezar. Tengo ocho años y lo que más me gusta es jugar con mis amigas y papás y mamás. Me hago un peine de vacaciones y si tuviera algo, me quedaría de viaje. A Jaguar. A Miami. Lo que más me gusta es tomar helado. Picarme las uñas. Me gustaría estudiar Derecho. Matemática, lengua, de todo. Y te me hagan un punto para arriba. Me gustaría que ahora cogieras el diccionario y buscaras la palabra gitano. Diego, ¿qué pasa? ¿Con qué se escriba gitano? A mí, espera. Gitano. Gitano. Dicho de una persona, de un pueblo originario de la India, de egipciano, porque se pedió que procedían de Egipto. Trapacero. 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 ¿Sabes lo que quiere decir trapacero? No. Pues no. No. ¿Puedes buscarla, por favor? Trapacero. Trapacero, trapacera. Trapacero. 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 T ¿Por qué está diciendo mentira esto? Su extrapacito. Misionario de la lengua española. Misionario de la lengua española. Y ser trapacero es ser un tramposo, un mentiroso. Entonces, bueno, pues que aquí la definición misma que nos da la propia RAE está haciendo actos y alusión discriminatoria. Y es que, bueno, pues que el tema que vamos a tocar hoy, el que estamos ya atendiendo, es muy, muy importante, justo por la situación que estamos viviendo de pandemia. Y que, bueno, pues que hacemos referencia también a lo que vivieron las médicas y médicos durante el primer periodo de pandemia a nivel, fue la discriminación a nivel Latinoamérica, pero sobre todo, y lo han mencionado muchos estudiosos y personas expertas que han venido aquí con nosotros a charlas de café, que esta discriminación tan rapaz solo sucedió en México. Y es que, bueno, pues que ahora vamos a ver algunos datos interesantes. Me voy a permitir empezar con ustedes estos datos interesantes. Y es que, perdonen ustedes, pero no me he puesto mis lentes y no tengo cómo regresar. Regresar, ahí está. Bueno, pues lo que voy a mostrarles en este momento ya va a ser una presentación que les traigo muy breve y que vamos a permitir trabajando y discutiendo juntas y juntos para, pues, que le tengamos o lo atendamos o le entendamos todas, ¿no? Y todos. Como ustedes saben, bueno, pues a mí me gusta siempre partir de la, perdonen ustedes, ¿ya se está viendo? ¿Ya se transmite o todavía no? ¿Ya se está transmitiendo la presentación o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Porque creo que ya me fui. Ah, ok. Vamos, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, por favor. Perdonen ustedes. Ahí va. Ya vamos de nuevo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por su paciencia. Ok, ahora sí. Vamos, vamos ahí. Siempre les planteé, es importante entender las definiciones y los conceptos de manera pertinente. Vayamos entendiendo quiénes son, de qué estamos hablando y por qué para las niñas debe ser esto un tema, como cuando hablamos de la escuela, como cuando hablamos de valores, de ética, de respeto. Es decir, tiene que ser un tema que se ponga hoy por hoy en la mesa, sobre la mesa y que valoremos e identifiquemos hasta qué grado nuestras hijas e hijos viven la discriminación como algo que tienen normalizado, como algo que tienen ya identificado, que sucede y que no pasa nada. Porque, bueno, partimos de que ellas y ellos serán y son el futuro, el presente de nuestra sociedad. Dice primero que la discriminación, en primera instancia, es una distinción, exclusión, restricción o preferencia. Fíjense nada más. Distinción, exclusión, restricción o preferencia. ¿Y de qué hablamos aquí? Bueno, pues que antes se consideraba, por ejemplo, que la piel blanca era mejor que la morena, que ser católico era mejor que ser cristiano, evangélico, maumentano, tal, tal, ¿no? Todo esto. Que ser heterosexual era mejor que ser homosexual, que ser hombre es mejor que ser mujer, etc. Estas concepciones que se tienen, que ser citadino es mejor que ser provinciana o provinciano. Es decir, que tenemos ciertos términos fuertes, difíciles de entender y que desde aquí podríamos empezar a plantearle a nuestras hijas e hijos, ¿tú qué piensas? ¿Por qué el color de la piel? ¿Qué se te significa? ¿Qué te dice? ¿Qué te manifiesta? ¿Qué es para ti? Después viene el otro concepto de discriminación que es que tenga como resultado obstaculizar, restringir, impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Y esto está enfocado, obviamente, hacia el Estado. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues es que está plasmado en nuestra Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, para ser exactos, y ahorita le vamos a dar una lectura a ese párrafo exprofeso. Y es que, bueno, imagínate tú que eres una persona de habla indígena y necesitas un trámite o llevar a cabo alguna actividad dentro de alguna institución y no tienen ni intérpretes ni personas que puedan explicarte en tu lengua cuáles son los requisitos o de qué se trata el trámite o el procedimiento. Entonces, allí se está obstaculizando. Para restringir, por ejemplo, es como cuando no hay accesos para las personas con discapacidad, rampas. Y yo quiero entrar, por ejemplo, a un museo, quiero entrar a la escuela, quiero tener acceso al hospital, a algún otro lugar o institución y no hay rampas. Entonces, se me está restringiendo el acceso. Igual cuando te dicen que por la ropa que portas debes tener cierto comportamiento o tienes que tener cierta vestimenta, pues evidentemente esto también está siendo restrictivo. Y, bueno, con todo mi corazón, saludo a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Muy buenas noches, magistrada, ya por aquí. Le agradezco infinitamente. Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Y felicidades por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, magistrada, maravillosa ponencia del día de hoy. Gracias. Y, bueno, vamos a ver, vamos a continuar con lo que estamos viendo acá. Dice que también es impedir o anular el reconocimiento. Fíjate nada más, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Y ahora, bueno, pues hemos estado hablando tanto de la discapacidad cuando discriminamos por condición física o por condición de capacidades o discapacidades. Acuérdense que en el modelo social actual que establece la Convención Interamericana de los Derechos Humanos ya no existe esta barrera o ya no debería existir esta barrera discapacitoria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el modelo social propone que la discapacidad no está en la condición humana, sino está en la intimidad de acceder a ciertos espacios, a ciertos derechos, a ciertas, no serían privilegios, sino a ciertas educaciones. Y, bueno, toda esa restricción, toda esa restricción, todo ese impedimento genera absoluta discriminación. Y el tercero son motivos inaceptables para negar y obstaculizar el acceso a derechos. Por ejemplo, por color de piel, por condición, por ejemplo, ahora, por condición de orientación sexual, por, que aquí no se reciben, hay una frase que voy a decir que me lamento mucho, en Estados Unidos me tocó observar un letrero que decía prohibida la entrada a perros latinos y negros. ¿No? Esta es, por ejemplo, perdón, esta es una clásica barrera discriminatoria del número 3, que son motivos inaceptables, ¿no? Este, pura gente, aquí pura gente blanca, ¿no? Va a entrar, no queremos gente morena. O, al revés, aquí pura gente morena, no queremos personas blancas. Y eso, bueno, pues, casi no lo hemos visto, pero es muy común que suceda por razones inaceptables, dice motivos o razones inaceptables, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo primeramente qué es la discriminación y después vamos a dar lectura al artículo primero de nuestra Carta Magna, o sea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ojo, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, que en realidad son muy pocas, es como cuando se pierde ciertos derechos que ya se están votando para, por ejemplo, los políticos electorales cuando se está uno en condición de reclusión. Pero también es importante mencionar que, por ejemplo, ahora que estuvimos escuchando a las 12.30 de la mañana esta magnífica ponencia de las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la magistrada Martínez Mercado Ramírez, observamos que están ya trabajando en romper estas barreras, aplicando ajustes razonables para las personas con discapacidad en el ámbito de derechos políticos electorales, de acceso y protección a los derechos políticos electorales, lo cual celebro y es maravilloso porque estaríamos hablando de boletas, por ejemplo, en braille estaríamos hablando de intérpretes de lengua de seña mexicana en ciertas casillas, por lo menos casillas especiales, o sea, hay una cantidad de ajustes razonables que se pueden empezar a aplicar para evitar la discriminación a ciertos grupos. Porque también es cierto que hablaban también, me encantó en la mañana, que decían que también el ejercicio, la protección a sus derechos políticos debería incluir o debería estar visibilizado el que puedan ser votados, el participar como representantes, es decir, que hay una cantidad de trabajo y ejercicio que hay que realizar ahí. Bueno, entonces yo lo que quiero que vayamos entendiendo un poco es que, bueno, yo les doy a ustedes nivel adulto para que ustedes me ayuden a bajar el nivel niñas y niños. Por ahí les recomiendo mucho, no sé si nos dará tiempo de verlo en YouTube nosotros, los mexicanos y las mexicanas somos racistas, se llama así, y esto, bueno, pues que son las niñas y los niños que no se identifican con los muñecos y muñecas que les ponen al frente de color moreno, ¿verdad? Todas y todos quieren ser de color blanco y con los ojos azules. Y ellos y ellas hablan con mucha conciencia de por qué son morenos, o sea, porque le dicen, es que no te pareces a ese muñeco o a esa muñeca, pues imagínate tú, qué difícil para las niñas y los niños. Bueno, esta imagen que estamos viendo ahora, les quisiera hablar un poquito de lo que son la discriminación y los grupos sociales, que no es lo mismo estar discriminado de manera, digamos, no a todas y todos nos discriminan igual, ¿verdad? O discriminamos de la misma manera. Existen ciertos grupos que se les llama grupos sociales con mayor probabilidades de vulneración. Todo esto lo vamos a aterrizar más adelante y vamos a caer en por qué teníamos que tocar este tema hoy en pandemia, porque vamos a caer en el tema de la discriminación a las niñas, niños y ellos mismos que puedan hacer hechos o puedan actuar como discriminatorios, de puedan tener conductas discriminatorias para otras niñas y niños donde sus madres, padres o familiares cercanos tuvieron la enfermedad o perdieron la vida lamentablemente por esta enfermedad. Bueno, dice aquí que, bueno, como todas y todos sabemos, México tiene diversas o cuenta con diversas instituciones que intentan restringir o mitigar ya situaciones de vulnerabilidad social, pero efectivamente no hemos tenido o no hemos encontrado que, o sea, que no sea la institución per se la que tenga que desarrollar este procedimiento, sino que más bien tiene que partir de nosotros como sociedades. Y no hay mejor sociedad, y eso lo voy a reafirmar, lo digo y lo repito constantemente, las niñas y los niños son el pilar transformador para las sociedades. Ellas y ellos pueden contribuir a la conformación o a la cohesión del tejido social de una manera maravillosa, y educar y coeducar a sus padres y madres es una maravilla. Entonces, lo que se refiere aquí, lo que nos habla este gráfico, en primera instancia, los grupos sociales con, obviamente, con vulneración, tienen, primero uno, una protección, que pueden ser instituciones, religiones, la familia, la salud, la educación, la justicia. Pero ¿cuáles son sus riesgos, por ejemplo? Bueno, pues desastres naturales. No es lo mismo que yo me enferme aquí en la Ciudad de México a que yo me enferme en Tapachula, por ejemplo, o que yo me enferme en alguna ranchería de allá de Chiapas o en algún lugar ya de colindante aquí mismo en la Ciudad de México con el Estado de México. Entonces, dice aquí que la protección que se debe dar es en derechos humanos, en igualdad y no discriminación conforme a la Constitución mexicana. Bueno, y luego vamos a continuar con el siguiente. Dice, y esto, bueno, que es un datazo, la verdad es que yo se los quiero compartir porque cuando nosotros hablemos con las niñas y los niños sobre discriminación, seamos docentes. Yo siempre promuevo la parte de que sean madres y padres trabajando este tema con hijas e hijos. Sin embargo, hay veces que, bueno, sabemos que la discriminación viene directamente de casita, ¿no? Entonces, hay que hablarlo como docentes y como personas que estamos a cargo, ¿no? De niñas y niños, porque si no identificamos las causas, entonces no vamos a remediar el problema. Por ahí la matriz de marco lógico, los problemas y sobre todo en términos de discriminación. Cuando una niña o un niño no se quieren relacionar con otro porque es morenito, porque está gordito o porque está gordita, ¿no? Es terrible, porque entonces estamos viendo una educación clasista, racista y discriminatoria. Lo que quería decir anteriormente también en términos de vulneración, por ejemplo, en este grupo se encuentran las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. Es un grupo de población de vulneración social, que tiene situación de vulneración social y por eso hoy día se les maneja también como población de atención prioritaria. Porque, bueno, pues evidentemente la discriminación que se sufre o que se plasma en estos grupos es de verdad, hace una brecha enorme de acceso, ¿no? Para el acceso a los derechos humanos. Que empecemos por entender que todos y todos somos personas. Decía por ahí también la convención, la mirada pro persona es fundamental. Y esto no es otra cosa más que dejar de ver colores, religiones, razas. Y, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de estereotipos, estigmas, prejuicios. Bueno, vamos a tratar de irnos rápido para no quitarles mucho tiempo. Y dice acá, lo que estamos viendo aquí es que, fíjense nada más, la encuesta nacional sobre discriminación en el 2017 que realizó el CONAPRED señaló que los grupos más discriminados y, por tanto, en situación de vulneración social mayor son los siguientes. Fíjate qué terrible. Híjole, primero, personas indígenas. Qué terrible, ¿no? Es decir, que como mexicanas y mexicanos, reconocemos que a cierto grupo o hemos hecho la hegemonía mexicana, debemos ser todas y todos citadinos, hablar español o castellanizados, tener modales, ¿no? Que esa es otra, estar urbanizados. Entonces, las personas indígenas son las más discriminadas en primer lugar. Después, le siguen las personas con discapacidad. Terrible, ¿no? Cuando, insisto, el marco social apremia o apresura a los estados que forman parte a ya hacer estas transformaciones, estos trabajos de sensibilidad. Entonces, yo te voy a ir pidiendo a ti, que me estás escuchando amablemente, que si tienes hijas e hijos, vayas trabajando con ellas y ellos. ¿Por qué no debemos discriminar a las personas indígenas? Que nosotras y nosotros somos indígenas, que podríamos tener antecedentes de otros orígenes, de otros países o de otras razas, es correcto, pero que nosotros tenemos una gran población de personas indígenas que además tienen una cosmovisión maravillosa. Entonces, acercar a tus hijas e hijos a la cultura, a la cosmovisión indígena es de verdad una maravilla. También con las personas con discapacidad, pues ahí es trabajar con las niñas y los niños sobre diversidades, sobre humanidad, ¿no? Somos humanos, somos humanas. Por ahí también les voy a recomendar un video que se llama Las agujetas. Esta es una caricatura, que lo pueden ver las niñas y los niños, sobre un niño que llega a una escuela con discapacidad, el niño tiene discapacidad, y las niñas y los niños, cómo se comportan con él o con ella. Y bueno, pues discutir con las hijas e hijos es fundamental, que ellas y ellos vayan teniendo crítica, que vayan siendo críticos, críticos a lo que están viviendo, a lo que están viendo, ¿no? Bueno. Personas de la diversidad religiosa, ¿no? Como les decía, bueno, pues la hegemonía era catolicismo y se discriminaba a todos aquellas y aquellos que no fueran de esa religión. Estamos hablando, pues imagínense, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, ¿no? Hasta acá en México se vivía la discriminación. Hace poco veíamos a personas jamaiquinas, haitianas, que están siendo, pues, albergadas en nuestro país y también está surgiendo un tipo de discriminación por raza. Personas adultas mayores, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Este es un tema que ya tenemos muy entendido, me parece, y muy identificado. Aquí en charlas de café lo hemos comentado mucho. La cuestión de la discriminación hacia las personas adultas mayores. Mujeres, fíjense ustedes nada más. Las mujeres tenemos un rango elevado de discriminación en nuestro país. Y no es de extrañarnos, ¿no? Hay algo que se llama hegemonía masculina o un exacerbado posicionamiento del hombre sobre la mujer. Lo hemos hablado de lo público y lo privado. Entonces, bueno, las mujeres, pero ahí vamos, ¿no? No todas las mujeres somos discriminadas de la misma manera. Es decir, que una mujer indígena es todavía más discriminada. Cuando se atan, que a esto le llamamos interseccionalidad, ¿verdad? Cuando vamos atando, una mujer, bueno, sí, es discriminada, pero una mujer indígena todavía es más discriminada y una mujer indígena que trabaja como trabajadora del hogar, como trabajadora, como persona de servicio, entonces todavía es tres veces más discriminada. A esto se le llama interseccionalidad. Trabajadoras del hogar remuneradas, o sea, es a lo que les decía, es mujeres que trabajan, que les llaman para el servicio doméstico, bueno, pues un nivel altísimo según esta encuesta de discriminación. Personas adolescentes y jóvenes, fíjate qué terrible, justo, bueno, en atención a esto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México está realizando ya los preparativos para agitando ideas jóvenes, formando ciudadanía, Brigada 2020, en donde se atiende un módulo específico sobre la criminalización y discriminación de las juventudes o de la juventud. Por apariencia. Acá vamos a hablar mucho de estereotipos, de prejuicios, estigmas, ¿no? Y vamos a ver por qué las personas adolescentes y jóvenes se les tiene como, se les discrimina porque se cree que tienen un sesgo contundivo, ¿no? Que no saben, que son rebeldes, que todos siempre apuntan a la queja, a la mala pata, ¿no? Que hacen desórdenes. Y lo cierto es que no es así, ¿no? A eso se les llama prejuicio, pero ahorita vamos a ir a entrar. Niñas y niños, qué terrible que nadie toque a las niñas y los niños. Los niños y las niñas no se tocan. Y es que el tema con la discriminación para las niñas y los niños vuelve a ser igual, ¿no? Si son indígenas, ahí tendríamos que hablar de interseccionalidad. Si son indígenas, si son niñas y niños adoptados, niñas y niños en condición de monoparentalidad o en condición de hijas e hijos de padres y madres LGBTI, etcétera. Entonces, bueno, pues que todavía es muy complicado entender que también a las niñas y a los niños se les discrimina porque se considera o se tiene el prejuicio de que como son niñas y niños no saben, ¿no? No saben lo que dicen o no saben lo que quieren. Y entonces se atenta contra su derecho a la autonomía también, a la participación, al derecho del uso de la voz. Y entonces no se atienden todos sus derechos de manera igualitaria o de manera correcta, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita el siguiente. Y vamos a ver ahí. La siguiente, por favor, ahí está. Ok, esto es a lo que me refería con interseccionalidad. La interseccionalidad como lo definen desde la convención es cuando se observa a una persona o a un grupo de personas y se ve en todas las áreas en las que puede ser discriminada. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a ver a una mujer morena, pero con poder adquisitivo, que vive, no sé, en Polanco, que vive por allá por las lomas, o que vive por allá por, o es norteamericana, ¿verdad?, que tiene este estatus quo que manejamos las mexicanas y mexicanas, ¿verdad? Entonces esta mujer, ¿no?, no tiene la misma discriminación que una mujer morena que trabaja en una casa dando servicio doméstico y que además no habla bien español y tiene características indígenas. ¿Por qué es importante identificar? Y les voy a dar un dato aquí importantísimo. El 35% de la población con alguna discapacidad y más del 50% de población indígena es discriminada en nuestro país. Terribles, terribles, ¿no?, aterradores que no deberíamos ni siquiera detener en nuestro país cuando somos un país con altos índices de indigenismo y además con un alto índice también de personas... Gracias. 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 A la persona. A la persona. Y no negar ningún derecho a la persona. insisto. no es no es no importa ni ni la edad ni la raza ni nada. bueno. qué difícil. para esto vamos a ir aprendiendo un poco también sobre la diferencia entre la igualdad y la equidad y es que miren a mí me han preguntado muchas veces, Entonces, a ver, oye Norma, ¿tú qué entiendes por igualdad y qué entiendes por equidad? Lo cierto es que más allá de lo que yo entienda, pues lo que quiero decir es que hoy, el sábado platicaba con mi maestra de lengua de enseñanza mexicana, ¿por qué ya no debemos mencionar la inclusión? No la debemos mencionar, ella me explicaba, como una parte de nuestro lenguaje, no así en la ley, en las partes escritas, sino decía, debemos erradicar la palabra inclusión porque es como todos aquí somos buenos. No, es que esa persona tiene el mismo derecho a estar dentro del grupo, no es que yo haga un ajuste razonable porque soy buena onda, es porque es mi obligación y mi deber como ciudadana, no estoy hablando ni siquiera como institución o como persona servidora pública, como ciudadana. Entonces, imagínate qué hermoso que las niñas y los niños entiendan, comprendan que el derecho de una persona pequeña, de un niño o una niña, de tener acceso a la educación, no es nada más para los privilegiados y privilegiados que no tienen discapacidad, sino es para todas y todos. Imagínate, pues, qué mundo así, qué chulada, ¿no? O sea, yo sí me lo imagino, la verdad, y creo que las niñas y los niños pueden ser, pueden estar, ser muy buenos promotores de estos cambios. Entonces, decíamos que la inclusión como tal, ¿no? No se debe ver, insisto, como un favor. Qué buenas personas somos, vamos a incluir, ¿no? Sino más bien es un deber ciudadano, es un deber que todas y todos. Entonces, en el estricto sentido, ahora sí, de ley o normativa, dice que la inclusión significa modificar y hacer los ajustes razonables que garanticen, ojo, un igual acceso a derechos, que las personas, dice acá, no deben realizar esfuerzos heroicos para gozar de derechos. Es una obligación, insisto, del Estado mexicano, quitar las barreras, los obstáculos del camino hacia los derechos humanos para todas las personas. Entonces, por ahí la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, acuérdense que todos estos que menciono, pues, son parte de México, forma parte de estos tratados internacionales, está obligada a cumplir este mandato. En el artículo 2 de la Convención dice lo siguiente, por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso en particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¡Qué hermoso! Y es que, fíjate, imagínate tú, que tienes una discapacidad, ¿verdad?, y requieres el acceso así de simple a un baño público, o requieres el acceso a un trámite, ¿no? Y las ventanillas, tú eres usuaria de silla de ruedas y las ventanillas están hasta arriba, o las niñas y los niños, cuando en las escuelas se hace este ajuste razonable y dicen, bueno, todos se tienen que bajar porque tenemos una alumna con silla de ruedas, o usuaria de silla de ruedas, perdón. Y entonces imagínate que todas las niñas y los niños empiezan, ¡ay, no! Pero yo quería el salón de arriba, ¿no? Es porque no ha habido un proceso de sensibilización hacia nuestras niñas y niños de lo que implica que tu derecho es también su derecho, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, como les decía, antes de entrar en esto, en este tema de prejuicio, estigma, estereotipo, identificarlos cada uno, me gustaría que hiciéramos un poquito de conciencia sobre la diferencia entre igualdad y equidad. Me han preguntado mucho, oye, Norma, ¿cuál es la diferencia entre igualdad o equidad? Y lo que les he comentado constantemente es, la diferencia es que la igualdad es el acceso al derecho de todas y todos, ¿no? La equidad es el principio, es decir, la igualdad está contemplada en nuestra Constitución, donde todas y todos debemos ser tratados como iguales, y no es una contraposición. Tratados como iguales quiere decir como personas, ¿no? Personas iguales. Acá sin distinción de si eres hombre, si eres mujer, si eres mujer anciana, hombre anciano, etc. Y la equidad es el principio de justicia, donde observa que esta persona necesita ajustes razonables, o requiere o tiene necesidades diferentes o diversas que requieren un trato equitativo. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, entrando en este tema de prejuicios, estereotipos y estigmas. Dice que, bueno, es sabido que cuando una persona discrimina, ¡ah, bueno! Pues que es, ojo, influye lo que socialmente es aceptado o es reconocido a través de los medios de comunicación, las redes sociales, lo que otras personas dicen. A veces puede tratarse también de información que no se conoce, como antes decíamos, ahora lo del COVID, ¿no? Lo que decíamos es que se transmite por esto, se transmite por la otra. Y entonces empezamos, empezaron a matar gatitos y empezaron a matar a los murciélagos, ¿no? Y luego atacamos a los médicos y a las médicas y bueno. Normalmente la discriminación no parte de una base científica, eso es bien importante que lo sepamos y a veces es distorsionadora porque se creía, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad y a partir de ahí se discriminaba a las personas LGBTI, ¿no? También, por ejemplo, se consideraba que las personas morenas o de piel oscura estaban diseñadas para el trato, para el trabajo rudo o duro, ¿no? Y entonces se hablaba de esclavitud, ¿no? En ese sentido porque pues ya era como están hechos para eso y aquí voy a hacer referencia, por ejemplo, cuando dicen los toros de Lidia están creados para eso, ¿no? Entonces me cabe la duda todavía allí si podemos entender si están creados o no para eso, pero es un poco lo que sucede también porque no hay una base científica. Si la piel oscura es más resistente o no, bueno, pues qué bueno o qué malo, pero eso no debe hacer que el prejuicio, el estereotipo sea moreno-esclavo, ¿no? Mujer morena, indígena, entonces trabajadora doméstica. Vamos, dice que este tipo de concepciones, entonces lo que nos va haciendo es alimentar prejuicios y estereotipos, estigmas. Y vamos a ver, por ejemplo, para explicárselo muy claramente o muy desglosadamente a las niñas y niños. Cuando alguien les invita, por ejemplo, a una niña o un niño una comida, ¿no? Que nunca ha probado, entonces dicen, ay, no, guácala, no me gusta. Pero ¿cómo sabes que no te gusta si no la has comido? En ese momento eso es un prejuicio. No sabemos que no nos gusta, pero de entrada descalificamos porque es algo que a la vista quizá o según mis antecedentes previos, mis conocimientos previos, no me simpatiza. Entonces, voy a prejuiciar. Es el mismo caso de una mujer vestida con un vestido corto, pegado, donde se le ve el cuerpo o se le ven partes del cuerpo. Inmediatamente hay un prejuicio hacia lo sexual, ¿no? Se sexualiza esa persona, esa mujer principalmente, y se le encasilla en una cuestión sexual, ¿verdad? Sin importar si es o no es, esto es un prejuicio. Cuando nosotros creemos o son creencias aprendidas, juicios previos de valor positivo, por eso se llama prejuicio, ¿verdad? Pueden ser positivo o negativo. Por ejemplo, todos los hombres manejan muy bien. Todas las mujeres manejan mal. Este es un prejuicio. No es un estereotipo. No es un estigma. Es un prejuicio. Todos los hombres cocinan mal. Todas las mujeres cocinan mal. Todos los hombres no saben criar a sus hijos. Todas las mujeres saben criar a sus hijas. Estos son ejemplos de prejuicio que están constituidos desde un valor previo. Y que además no tienen fundamento real. Quiero que quede muy claro que un prejuicio no está basado en un dato científico. Y pueden ser dirigidas a poblaciones enteras o a solamente personas. Platicaba hace poco que las personas, por ejemplo, en Yucatán, las personas mayas, originarias, indígenas, mayas, son, están, diga, ahí lo voy a poner así, están ya determinadas o predeterminadas para ser nanas de las personas que van llegando a sus localidades foráneos, desde la Ciudad de México hasta extranjeros y extranjeras. Y esto es porque hay un prejuicio positivo donde ellas y ellos son buenas para la crianza. Entonces, ahí ya no podríamos ver una persona maya, por ejemplo, que se quiera dedicar a la política o que se quiera dedicar a la docencia, porque lo suyo, lo suyo es la crianza, ser nanas de otras personas. Bueno, otro prejuicio que es importante es el de la piel, ¿no? Hace muchos años se seguía pensando que la piel blanca era mejor ser blanco que moreno. Y esto es un prejuicio. No tienen, o sea, no hay un fundamento, no hay, no existe, simplemente son creencias, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el estigma. El estigma es otro tipo de creencia donde podemos definir la desacreditación culturalmente establecida hacia, ojo, hacia una persona o un grupo de personas por sus características físicas o simbólicas. Por ahí hace muchos años se hablaba del perfil del lomo, del lobombo o lombo, perdón si no me recuerdo bien, donde se estableció que cierta fisionomía, cierto perfil físico, todos los que tenían ese perfil eran delincuentes. Imagínense ustedes. Y a partir de ahí se establecía o se daba juicio, se hacía juicio contra estas personas por su apariencia. Bueno, pues hoy día nos está pasando, lo estamos viendo a nivel internacional con las personas de color que están siendo violentadas en Norteamérica, bueno, pues por su color de piel, porque están ya estigmatizadas y estigmatizados a ser delincuentes. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, a nosotros aquí en México, si vemos a una persona morena, si lo vemos vestido de distinta manera, y aquí es donde entran los jóvenes y las personas adolescentes, las y los jóvenes y las personas adolescentes, donde por su manera de vestir, por su manera de peinarse, ahí estaban los darquetos, los estaban estigmatizados también, los hemos, ¿no? Los buenos eran los fresas y todo lo demás era estigmatizado como negativo. Entonces, un atributo de estigmatización puede ser físico o puede ser simbólico. Y es terrible porque imagínense ustedes que si vemos a una persona indígena que está tomando uso de la voz o haciendo uso de la voz, inmediatamente lo que nos dice el prejuicio es que esa persona no sabe hablar bien, no debería estar ahí. Y lo que nos dice el estigma es que físicamente no corresponde al cargo que está ocupando o no le creo por las ponencias que está dando porque su ropa, su aspecto físico no me hacen sentido. Esto es importantísimo hablarlo con las niñas y los niños, por favor. Luego, bueno, la palabra estigma dice que también, bueno, es muy triste porque se hacen rasgos inferiores, adversos o no convenientes. Por ejemplo, ser persona LGBTI o ser una persona judía o pertenecer a cierto grupo religioso o tener cierta condición de salud, ¿no? Como las personas con discapacidad. Bueno, pues que allí está estigmatizadas hacia las personas con discapacidad. El estigma es el asistencialismo. No pueden, necesitan ayuda también niñas y niños, no saben, ¿no? No se dan cuenta, etcétera. Bueno, y el siguiente, por ejemplo, es el estereotipo, ¿no? El estereotipo es un conjunto, aquí estamos hablando de un conjunto de creencias, valores, juicios y suposiciones. Que pueden ser positivas o negativas, también asignados a una persona o a un grupo de personas. Imagínate tú clasificar a un grupo de personas por un estereotipo y ahí te va. Todos los regiomontanos o regiomontanas son codos, ¿no? Son tacaños, suele pasar eso que se dice, ¿no? O todas las personas de la Ciudad de México son bañosas o rateras. Lo que vimos hace un momento en el video que les presentaba era justo. Todos los gitanos y gitanas son mentirosos, ladrones, ¿no? Esto, a esto se le llama estereotipo. ¡Qué terrible! Estereotipar, prejuicio y estigma. Bueno, pues ahí entonces lo que dice la pantalla es prejuicio, juzgar a personas y grupos antes de conocerles y a partir de información falsa, incorrecta y poco precisa. Un estereotipo son falsas generalizaciones que comparte un gran número de personas, ¿no? Todos los jóvenes son rebeldes, ese es un estereotipo. Todos los jóvenes caen en las drogas. Todas las personas jóvenes son revoltosos, ¿no? O flojos, etcétera. Todas las mujeres deben estar a la crianza. Estigma, prejuicio que hace referencia a un atributo físico que ya ha sido evaluado, devaluado socialmente, ¿sale? El estigma tiene que ver con la sociedad. Nosotras y nosotros ya estigmatizamos que los políticos son corruptos, que las mujeres que no quieren tener hijos son machorras, que las mujeres que manejan son cafres, oleosas, ¿no? Siempre voy a recordar ese video que por ahí está, que también se los recomiendo mucho. Bueno, pero no es el tema porque ese es otro tema. Perdónen ustedes, pero es que siempre me da. Ok, tenemos algo también que se le conoce, y para irme ya a la otra pantalla, sesgo cognitivo, que es cuando quien se encarga de desarrollar o quien se encarga de transmitir la comunicación, como lo vimos en la RAE, omite incluir la utilización de, por ejemplo, lengua de señas, por ejemplo, esta barrita que sale con el diálogo o las palabras para las personas que no pueden escuchar, a esto le llamamos sesgo cognitivo. También, por ejemplo, cuando se diseñan programas educativos y no se contemplan a las personas adultas mayores para eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, no se contempla también a las personas de acuerdo a su nivel académico, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sesgo intergrupal, que es la tendencia a las personas de clasificarse o clasificar a los demás en categorías, los güeros, los blancos, los negros, los flacos, los gordos, ¿no? Estas mujeres y hombres que juzgan y juzgan y juzgan a otras y otros por su aspecto físico, si se arregla, si se peina, si no se peina, si está grande, si está pequeño, etcétera. A eso se le llama sesgo intergrupal. Y tenemos, bueno, otros sesgos que, bueno, sería el sesgo de asociación, que, bueno, no vamos a hablar hoy de él, pero sí quiero mencionar, porque se me acaba el tiempo, el efecto halo. El efecto halo consiste en un sesgo que es inconsciente, por eso hay que hablar con los niños y las niñas. Es inconsciente de hacer un juicio de valor sobre una persona con base únicamente en sus características. Por ejemplo, todas las personas, mujeres de servicio se llaman maris, ¿no? Todas las mujeres de servicio son inferiores, ¿no? Esta categorización que se da de facto se le llama efecto halo. Pero no es solamente que se piense, sino que se actúe, ¿sale? Que todas las personas que están a mi cargo, por ejemplo, si yo soy un líder o una lidereza, entonces son inferiores. Hay que tener mucho cuidado cuando se identifican ciertas características, por ejemplo, buena presentación igual a persona honesta. Fachoso igual a persona deshonesta, ¿no? Blanco igual a confiable. Moreno igual a no confiable. Hay un estudio por ahí muy bueno, el MMPI, que les recomiendo mucho si alguna vez lo pueden aplicar para ustedes mismas y para sus familias. Es muy bueno porque detecta los niveles elevados de racismo, clasismo, discriminación que tengo. Se los recomiendo muchísimo. Y hay uno que está, voy a ver si me da tiempo, y lo cuelgo en charlas de café. Y, bueno, lo que sí es verdad es que todas las personas discriminamos. Perdón, todas las personas tenemos prejuicios, pero no todas discriminamos. Es decir, un prejuicio a salir de noche porque me van a asaltar, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo salgo y a todo mundo le veo cara de ratero, ¿sale? Entonces, todas las personas, no es una condición humana, sino es una condición social, sociocultural, el generar prejuicios. Asimismo, por ejemplo, las personas que son muy rojillas, dicen todas las personas de derecha son de determinada forma y viceversa, ¿no? Todas las personas de izquierda son de determinada forma. Entonces, hay prejuicio, ¿no? En todas y todos nosotros, pero no todas las personas discriminamos, ¿sale? Entonces, hay que tener eso también. Bueno, me voy. Hay mucho que quisiera decirles, el agotamiento del ego. O sea, quisiera compartirles muchísimo más, pero se me acaba el tiempo y entonces ya no les voy a poder hablar. De más cositas. Entonces, déjenme aquí regresar. Y, bueno, yo no sé si ustedes vamos entendiendo la razón fundamental de hablar con las niñas y los niños sobre la discriminación. Y no ponerles tapujos ni ponerles nombres extraños o caretas a este tema de la discriminación porque justo lo que requieren las niñas y los niños es que se hable de esto. Para conocer la discriminación, o más bien, para atender o erradicar la discriminación, lo primero que debemos hacer es identificarla en nosotras y nosotros mismos. Si no somos capaces de visualizar o de ver quiénes somos realmente, ¿hasta qué nivel me ha afectado quizás? Y dicen que se congeló la imagen. No sé si soy yo o eres tu corazón de mi alma. Porque me parece que sí estoy corriendo bien. ¿Estoy corriendo bien? Por ahí me dicen. Sí. Ok, está bien. Me dicen que estamos bien. Se congeló para ustedes. Muchas gracias. Ok, aquí les estoy dejando. Este, por favor, quien pueda copiarlo, es el test que podemos hacer en familia. Este test, lo que nos va a arrojar, ojo de piojo, lo elabora la organización multidisciplinaria. Se llama el proyecto INVICIT. Participaron en la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, no me acuerdo qué otra. Y es un sustento científico, porque está elaborado además por científicos de altísimo nivel. Es decir, cuando me refiero a altísimo nivel, quiero decir que es gente sumamente capacitada, comprometida, estudiada. Y ayuda a identificar, o sea, el objetivo de este test es identificar y medir las creencias. Tus creencias, si tienes prejuicios, y habla básicamente lo que les decía del racismo, del clasismo. Terrible, ¿no? Terrible. Y, bueno, rápidamente también les quiero compartir este, que puede ser para las niñas y niños, que es un documento que nos comparte la UNESCO sobre la discriminación que se está sufriendo hoy día de las personas. Ahora sí ya me fui. Ahora sí ya me fui. Sí, ya me trabé. Ya me trabé. ¿Ya estoy de regreso? ¿Todavía no? ¿Ya me trabé? Ay, perdón. No sé qué está pasando. Me da susto. Ya me trabé. A ver. Vamos a esperar a que, a que me... Ah, ¿ya me están viendo? ¿Tú ya me ves? ¿No? Déjame ver. Está cargando, ¿verdad? ¡Qué miedo! Ya estoy. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando con la tecnología? Ay, bueno. Rápidamente les decía, este, no sé por qué nos estamos trabando. Les decía que este test, no sé si alcancé a escuchar, David. ¿Me alcancé a escuchar? Gracias, gracias. ¿Me alcancé a escuchar? Sobre el test, muchas gracias. El test, lo que les decía es que ese test va a identificar creencias, rasgos, sesgos que tengan sobre la discriminación. Entonces, quien pueda copiarlo y que lo puedan hacer en familia, por favor, ayúdenme. Ayúdenme a tratar de trabajar con las niñas y los niños este tema. Y, por último, rápidamente lo que les voy a mostrar es este documento que proporciona, la UNESCO les decía, está maravilloso porque habla sobre cómo erradicar las malas prácticas o las malas conductas de las niñas y los niños, adultos y demás. Dice, a la casa del virus y no de las personas, cómo enfrentar los estereotipos en torno al coronavirus. Y dice que los hechos, no los miedos, pueden ayudar en la lucha contra el coronavirus. Dice que los temores surgen por la falta de conocimiento. ¿Cómo puede el estigma y la discriminación obstaculizar nuestra respuesta a la pandemia? ¿Verdad? Desde lo malo y lo bueno, si no existe o no existe. Podemos superar el estigma y la discriminación. Y aquí te ponen algunas preguntitas, ¿no? Cuestione los mitos, trate de explicar, sea amable, aliente a las personas a tomar precauciones. Todos tenemos derecho a la salud, todas y todos, ¿no? Y les decía que es de la UNESCO. Y, bueno, pues, me parece que es un maravilloso aporte para todas y todos. Híjole, pues, ahora sí me fui. Me fui. Ay, Dios mío, de veras. No sé qué le está pasando al internet en este día, pero les juro que ha caído una tormentona, ¿eh? Entonces, ha de estar ahí por ahí fallándonos un poquito la señal. Y con esto, pues, que nos despedimos, yo espero que ustedes hayan o yo les haya podido compartir o transmitir un poco sobre esta importantísima acción de hablar con las niñas y los niños en términos o en formas básicas, ¿no? Sobre, hablen con ellos del prejuicio, del estigma y el estereotipo que no son la misma cosa y que estas tres abonan a la discriminación. Y continuaremos siendo separadas y separados por nuestras creencias, por nuestro color de piel o por nuestra raza, por nuestra condición socioeconómica, por nuestra condición física. Entonces, creo yo que es momento, ahora que estamos con ellas y ellos, de regresar al camino de la coeducación. Muchísimas gracias, tengan todas y todos ustedes en esta maravillosa noche. Gracias, de verdad, por habernos acompañado. Mañana estará un tema interesantísimo. Por favor, no se lo pierdan. Nueve de la noche estará con nosotros la doctora Argelia Xelha Miranda Valencia y nos hablará de las aptitudes sobresalientes en algunos países sobre dotación, en los otros, otros super dotación, aptitudes sobresalientes en México, altas capacidades, características y apoyo psicoemocional. Por favor, corran a vos, que va a estar buenísimo. Vamos a hablar de este tema tan interesante y tan poco atendido. Muchas, muchas gracias. Continuemos juntas y juntos. Cuídense. Si pueden, quédense en casa. Les abrazo a la distancia. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Gracias, mi querida Dali, a mi querido amigo David, como siempre y cada noche. Buenas noches, mi querido David, comunicación social y relaciones públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Que tengan todas y todos un excelente lunes. Hasta mañana.